Es como una maldición La aguanto Como agua de cristal Así es el amor que yo Llevo por dentro Y me consumo Cuando te sueño Las mañanas junto a mí Son como el cielo y el sol Este amor es como el mar Algo que se va a escapar No cabe en mi pecho Para mantenerme vivo Necesito ese motivo que en ti Que en ti yo encuentro Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga Tu amor sincero Volverá la luz de nuevo A mi universo Tu amor es como un río Que cae el cuerpo Es como un remolino Que va creciendo Tu amor es el perfume Que trato el tiempo Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Y te refiero chiqui Y te refiero chiqui Sigo de la luz ¡Gracias! 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 ¡Los aplausos, los aplausos, los aplausos! ¡Muchas gracias!